¡Suscríbete al canal! A Luis Romo, cuidado con esta Funemori, Malagón la rasguñó, Malagón la rasguñó y evitó la natación del equipo de Raya 2, escuchamos profe. Sí, te decía, y el detalle era que le dejó el café de capitón a Luis Romo, un hombre que quizá tiene menos tiempo en la institución que hombres como Funemori quizá, y se veía un tanto incómodo con la responsabilidad, como diciendo, ay no estoy seguro. Tiene el centro de Córdoba, Pizarro, Feina, Guignac y Gutiérrez. ¡Enorme! Un oportuno recorrido, aquí lo vamos a ver, la peinada del Conde Guido Pizarro y después, en el momento exacto, cómo hace ese recorrido para quedar prácticamente pegado a su segundo palo. La definición de parte de André Piedriñac, desde luego, que lleva a dirección de portería. ¿Qué puede suceder? Se anticipa la jugada. Y acá viene González por el segundo, el remate y ahora sí, Anthony Silva manda la pelota, hacia tiro de esquina que despierten al Puebla Villavilla, porque si no les meten otros cuatro. Y sí, está preocupado Arce, de inmediato se preguntaba a su cuerpo técnico qué es lo que estaba pasando. ¿Quién? Para Barbosa, que recorta todavía mejor, le va a pegar. ¡Le pegó! ¡Se la encontró Talavera! ¡Vaya atajada la que termina siendo de puro reflejo Talavera! ¡Porque le mete la mano! ¡Vamos a ver la reflexión! No sé si le pega en el pecho, porque no la ve la pelota, mira. Ah, no, si le mete la mano izquierda. Pero qué reflejo, no es que no ve el balón, sino hasta que pasa, y pasa con velocidad, lo que hace muy bien el número 15 del equipo del Atlas. Perdón, el número 18, ¿no? Jeremy Márquez. No fue Barbosa. Ah, Barbosa, sí. Tienes razón. Amén.